¡Hola! Pues hoy estamos aquí de nuevo, esta vez con una receta dulce. Tocaba dulce y hoy vamos a triunfar. Súper fácil, súper sencilla y con unos ingredientes que tenéis en casa seguro. Son unos buñuelos de manzana, ideales para esta época, pero también ideales para cualquier época del año. La originalidad es que llevan manzana, quedan muy jugosos por dentro y vais a ver que son muy fáciles. Casi que podéis hacerlos a la vez que yo en el vídeo porque llevan leche, harina, azúcar, un poco de levadura, huevos, ingredientes que tenemos todos normalmente en casa y llevan un poquito de vainilla en polvo. ¿Preferís no usar vainilla porque no tenéis o porque no os gusta? Podéis usar canela en polvo, podéis usar la ralladura de un limón o incluso de una naranja. Que no tenéis manzana podéis usar pera o podéis no usar fruta si no queréis, aunque os digo que están riquísimos. En casa cuando los estoy haciendo tengo que terminar haciendo el doble de cantidad porque mientras que los fríos se los van comiendo. Están muy ricos. Cuando los tengáis listos podéis rebozarlos en azúcar glas como hago yo, podéis usar azúcar normal, podéis usar por ejemplo un poco de colacao como le pasa a mi hijo que le encantan con colacao, o podéis hacer ya, transformarlos en un postre 10 y servirlos con un poco de mermelada o con una bola de helado, que es como yo los tomé el año pasado en un restaurante y me trajo a la memoria esta receta que yo había aprendido hace un montón de tiempo en Inglaterra cuando estudiaba allí. Así que bueno, espero que os guste y si es así, pues como siempre, por favor, no os olvidéis de darle al me gusta, no os olvidéis de compartirla para que más gente pueda verla y no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ninguna de las recetas que están todavía por venir y que van a ser muy ricas, os lo prometo. Así que nada, espero veros prontito en el próximo vídeo, mientras tanto cuidaros y como siempre no os olvidéis de sonreír. Y ahora ya, ¡vamos a por la receta! Y los ingredientes para nuestros puñuelos de manzana son 165 gramos de harina, 80 gramos de azúcar, 65 mililitros de leche a temperatura ambiente, una cucharadita y media de levadura en polvo, una cucharadita de vainilla en polvo, media cucharadita de sal, un huevo a temperatura ambiente y 100 gramos de manzana pelada y sin pepitas. Lo primero que haremos será descorazonar nuestra manzana y pelarla. Una vez que le hayamos quitado el corazón y la hayamos pelado, pesaremos 100 gramos. La mía, una vez le quité el corazón y la piel, pesó justo 100 gramos. Ahora vamos a picarla finamente. Podéis usar una mandolina si queréis, pero como veis puede hacerse perfectamente con un cuchillo y un poquito de paciencia. Cortamos rodajas finitas y estas a su vez en tiras finitas. Picamos luego en cuadraditos pequeños, lo más pequeño que podamos. Ahora tamizamos harina, azúcar, levadura y sal. Añadimos la vainilla en polvo y mezclamos bien. Con todos los ingredientes integrados añadimos la leche y mezclamos con las varillas. A mano, como veis. Ahora es el turno del huevo. Es importantísimo que todo esté a temperatura ambiente, para que los ingredientes se integren bien. Solo hay que tener paciencia y conseguiremos una masa homogénea. Cuando no quede rastro de la harina, añadimos la manzana y mezclamos bien. En una sartén ponemos el aceite a calentar y cuando esté bien caliente, añadimos cucharaditas de la masa de manzana. Iremos dándole vueltas hasta que se doren por todas partes. Y con ayuda del tenedor y una cuchara o una paleta en este caso, las iremos dando forma para que queden lo más redonditas posible. Cuando estén listos, los pasamos a un plato con papel absorbente y continuamos friendo. Esa ternera pequeñita, así que de cuatro en cuatro. Es mejor hacerlo poco a poco, porque si no se van a pegar unos con otros. Iremos dándole vueltas hasta que estén dorados por arriba y por abajo, de modo que estarán hechos por dentro también. Y así iremos friéndolos hasta terminar con toda la masa. Salen unos 20 buñuelitos y están riquísimos. Pues ya están listos. Podéis servirlos con un poco de azúcar glase espolvoreado por encima, con un poco de colacao. Por ejemplo, a mi hijo le gusta mucho más así. Con una bola de helado de vainilla y se convertirán en un postre fantástico. Esto lo voy a poner con azúcar porque es como más le gustan a mis amigas que vienen esta tarde a merendar. Espero que os haya gustado mucho la receta, así que por favor dejadme vuestro like. No os olvidéis de compartirla para que más gente pueda verla. Y sobre todo no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ninguna de las recetas. Espero veros muy prontito por aquí. Un beso enorme y no os olvidéis de sonreír. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!